¿Qué pasó con este animalote? ¿Qué pasó con este animalote? ¿Querrea? ¿Se vomitó también? ¿Cuándo empezó a enfermarse? La temperatura del cuerpo Oye, hasta ahorita que miró por el ¿Qué? Pues aquí está esta, por la veterinaria La he visto ahí, porque aquí viene por otro lado De hecho, la encontramos cuando Cuando veníamos en la vivienda Ah, sí Ahí va, muy mucho van a la casa Mucho va para allá, para la casa ¿Usted vive por la calle Donde vivo ahorita? ¿No? ¿Vive a quién? La rodilla de la esquina La dañadora Yo voy por la principal, así la que La recta ¿Dónde está la palmera? Ah, la recta No, 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 la recta Sí, se van para abajo muy rápido Sí Vómito, diarrea No se le pone Nada más Toma agua, pero un poquito No la vomita El agua El agua Ok ¿Los ya lo has desparecitado o no lo has desparecitado? Hace cuánto? Cuánto, nueve meses Ok, queda tierrito Cinco meses Cuatro meses Está muy bonito Tienen que estar Vamos a grabar La rueda Las manos Unas Unas No No Unas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este medicamento es muy fuerte, en ocasiones los mareo un poco, pero se les pasa, pero se les digo antes de... ¡Vamos! Me vino la lluvia y se quitó rápido Pues nomás para mojar Cuando nos encontramos ahí ustedes, íbamos aquí para dar la ley y ahí nos tuvimos así Y aquí yo y yo y mamá llegué a la casa y se acabó ¿Cómo, mamá? Y nosotros íbamos por la pasada de Granada Granada Y por entonces a caer en casa hasta el mundo Sí Sí Ahí a dos tardes Ah Yo lo había visto cuando iba y vacunaba a la presidencia Ajá Abacando por toda la Alameda y los muertos Y mucha gente va a la casa Ahí nos consulta Porque nosotros íbamos donde vivíamos Ah, un pa' la otra Un pa' la otra Un pa' la otra, un pa' la otra, un pa' la otra ¿Eh? Sí Aunque marque primero para... Para saber dónde estoy Ahí ve que estoy aquí Y donde ustedes quieran, allá o aquí O para mí es la misma Sí Ya Listo 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 Va a estar en tratamiento tres días ¿Tres días? Sí Mañana me lo van a traer también Ok ¿Tres días de alambre? ¿Tres días de alambre? ¿Tres días de alambre? ¿Por qué esta duele? Ya, 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 ya paso Le duele, es que son vitaminas Como la vellamecta, duele Es que, y le hace poco Bueno, no, ya hace como Ya hace más de un mes Le pusieron las vitaminas Y le pusieron la Le pusieron la Le pusieron la ¿Te dieron cartillas? No, 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 no ¿Dónde fuiste siempre se da cartillas? No, 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 no La primera, la primera, la primera Ah, sí, no le dieron cartillas Pero sí lo vacunaron Para los parásitos Ah, sí, ahí no se da cartillas A ver, bonito Para acá En la vida Y conmigo no se quiere tomar nada ¿Se va a hacer batalla? Sí, 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 sí. ¿Es el único perrito que tiene o tiene más? No, no, no. ¿Pero ya habías tenido tu perrito? ¿Ya habías tenido? Sí, ya lo había tenido. Mira, esto se lo vas a dar dentro de una hora por el hocico. Le vas a quitar la boca, le vas a dar la mitad, hasta la mitad. La mitad. Sí. Y la otra mitad, en la noche allá a las nueve, diez, ¿a qué hora te acuestas? A una hora. ¿Entonces acá? Es que ahora a las dos, se acuerdan bien tarde, oiga, con el teléfono ahí metido. A las dos, a las una, a las nueve. Sí, 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 hasta más tarde. Ya me vemos aquí otra vez. No, pues los play en el TikTok, en el Face, se la llevan metido. Le van a hacer ciego pronto. Entonces, ya saben, esto en... ¡La otra mitad! ¡Suscribete!